Hola Acuarios, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a ver cómo están tus energías y qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Acuarios recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Acuarios. Vamos a ver qué está pasando contigo. Sin más preámbulos, qué energías te acompañan. Acuarios, energía de satisfacción personal. Eso es algo muy importante. Con el 9 de copas tú vas a alcanzar un sueño, algún tipo de deseo, algo que tú quieres mucho. Veo que alguno de ustedes está como enfatizado en algo que les complace o les place y van a encontrar esa alegría en la vida. Aquí veo que están pidiéndole al arcángel Miguel algo y él se los va a cumplir. Con el 9 de copas es una energía personal, no es una energía compartida. Es algo que tú quieres, es algo que tú deseas y es algo que tú estás buscando. Esto puede ser en el área del amor, puede ser en el área de las finanzas, salud, lo que sea que te haga feliz, lo que sea que estés pidiendo. Es un deseo hecho realidad, un sueño hecho realidad. Esta energía representa los signos de cáncer, escorpio y piscis y también representa energía tuya propia, personal. Aquí veo que vas a empezar una nueva jornada. Alguno de ustedes está pidiendo un empleo, está pidiendo cambios en el área laboral o en el área financiera y veo que se les va a dar. Puede ser también que quieran mudarse o hacer algún tipo de cambio en esa área. Se sentían atados y estancados o todavía lo están y van a conseguir una respuesta, un empuje, una ayuda. Veo que viene la ayuda de parte de los arcángeles. Aquí veo que vas a llegar a tu destino. También veo una unión muy bonita que viene en tu entorno o va a haber paz familiar. También veo que estás acumulando más experiencias y no vas a cometer el mismo error dos veces. Vas a empezar como a levantar los pies, también a detectar cosas cuando no están bien, personas cuando te mienten. Veo que tienes ahora como una facultad más amplia de empezar a ver la vida de una manera un poco más diferente, mucho más positiva. Veo que alguno de ustedes está yéndose de un sitio, mudándose o simplemente dejando un empleo y se están dejando llevar por lo que están sintiendo, por su intuición. Veo que va a haber mucho éxito y mucha vitalidad si ese es el caso. Acuario, si tú sientes la necesidad de mudarte de casa o de irte de un empleo, hazlo porque veo que te va a ir súper, súper bien. También veo movimiento, cambios o compra de vehículos para alguno de ustedes. Veo que viene mucho cambio en esa transición. Puede ser que te desplaces de una ciudad a otra o te vayas a otro país. También veo que hay una persona que te tenía como con muchos altos y bajos emocionales que tú no le vas a demostrar lo que te hizo sentir o lo que te hizo sufrir. Veo como una situación de orgullo de yo no voy a llorar por ti, yo no voy a demostrarte que me heriste, pero sí voy a seguir adelante y te voy a demostrar que estoy bien. Aquí veo que tú vas a estar bien y también veo que tu corazón se va a llenar de paz. También veo que va a venir como muchas situaciones donde vas a ser rescatado después de haberte visto en problemas o haberte visto en dificultades o situaciones muy dificultuosas. Veo que el arcángel Miguel está de tu lado y te está ayudando. También el arcángel va a dejar que muchas verdades salgan a la luz para defenderte, acuarios. Aquí veo que tú vas a tener el coraje de seguir adelante y veo que hay una situación también en el área del amor donde la intensidad íntima va a desarrollarse o crecer. Para los que están solteros van a tener una relación con una persona a larga distancia o que vive en otra ciudad, otro pueblo, otro país, puede ser, donde va a haber mucha química íntima. Vamos a ver qué más para ti, acuarios. Aquí veo que vas a tener paz interna. También veo que vas a ponerle límites a las personas. No vas a dejar que la gente camine sobre ti. Le vas a poner un hasta aquí a todo el mundo. Y también vas a empezar a ver qué es lo más importante para ti. ¿Qué más hay para acuarios? Veo como que tú vas a tener una transformación de vida donde vas a empezar a ver las cosas con más luz. También se te va a hacer la vida mucho más fácil. Veo también que tú vas a encontrar paz en tu hogar donde había discordia, discusiones y problemas. Va a haber paz. Si había un problema con tu madre específicamente, se va a solucionar. Y veo como que vas a dejar atrás el pasado. ¿Qué más pasa con el signo de acuarios? Aquí veo que tú, puede ser que alguno de ustedes está descubriendo quién están para ustedes y quiénes no. ¿Quién es tu amigo y quién no? ¿Quién quiere lo mejor para ti y quién no? Veo que tú estás como tratando de enfocarte más en ti. También veo que tú estás analizando los pasos que vas a dar. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar que está preso o hay una situación donde le preocupa que alguien caiga preso? Veo que solo será por poco tiempo. También veo que hay una persona, una figura paterna, pero veo que es un abuelo que va a fallecer. Así es que me dice el arcángel que ustedes lo saben y que es una persona que ha estado enferma por mucho tiempo. Veo como que ustedes van a tener algún tipo de reunión familiar en ese aspecto. Y también veo que no va a ser algo triste porque es una persona que tuvo una hermosa vida de 90 y algo de años. Esta persona se va muy en paz. Veo que también tiene una luz muy bonita. Acuarios, tu persona, tu familiar. Lo siento mucho por la familia, pero también me siento bien porque el arcángel dice que esta persona tuvo una vida extraordinaria y va a tener una gran paz. Aquí veo que viene estabilidad para ti en el área emocional y en el área financiera. También veo que vas a recibir algún tipo de comunicación formal. Puede ser en el área laboral para algo que tenga que ver con transporte o cambiarte de posición. Veo que es algo bueno. Veo que vas a salir de una situación donde te sentías terenado, angustiado o te sentías triste. Vas a tener un gran nuevo comienzo y vas a tomar acción en implementar tus sueños. Si estás planeando algún tipo de negocio, hazlo porque veo que hay apoyo de parte del universo para satisfacerte en un sueño. Y veo que vas a tener mucho progreso. También veo que ustedes van a estar entre dos en cuanto al amor. Veo como que han estado, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. La decisión va a ser tomada, me dice el arcángel, tómala con el corazón. Haz lo que sientas, no lo que tú creas, que la gente cree que es correcto. Hay personas que a veces toman decisiones por los hijos o por el que dirán. Te están aconsejando, llévate de tu corazón, acuarios. Aquí veo que hay reuniones con familiares y amigos. También veo que tus energías van a empezar a limpiarse o te vas a sentir mucho más ligero energéticamente. Ligero energéticamente, acuarios, quiere decir como que las cosas están menos pesadas, que tu suerte ha vuelto y también que tú sientes como que tus planes se van concretizando. Veo aquí memorias del pasado. Veo que recuerdas situaciones que te hirieron, pero me dicen aprende de ellas y sigue adelante. También veo que analizas mucho una situación de una persona que tú sientes como que te hirió o se hirieron ambos. Y veo que pueden salvar la situación si ambos crecen y si ambos tratan de cambiar. Aquí veo que ha habido mucha tempestad en tu vida. También tú te has sentido amenazado por una persona que vive en tu casa. Este puede ser un familiar, un primo, una amistad, un compañero de vida. Pero veo como que ha habido traición o mucha desconfianza y las cosas ahora se van a calmar. Aquí veo, acuarios, que tú le vas a poner límites a todo el mundo y vas a empezar a actuar con compasión, pero tú vas a tenerte más compasión a ti mismo. Tú no vas a dejar que te hieran. Veo que va a haber mucho defensivismo. No veo agresión, no veo problemas ni discusiones, pero sí veo que tú vas a tener límites para cuidar tu corazón. Muy importante. Aquí veo que hay mensajes que vienen acerca de algo que va a reestructurarse o un contrato que vas a tener que pensabas que habías perdido. Vas a firmar algo muy importante que tiene que ver con dinero o se va a renovar un contrato de trabajo. Felicidades en ese aspecto de tu vida. En el área de salud, yo veo que te sientes con un poco de mareos. Puede ser cabizbajo o algo así o desorientado. También veo que hay alguno de ustedes que sienten como que le está doliendo mucho la espalda. Veo que se van a mejorar. También veo que sus energías van a empezar a limpiarse y van a permitir como que venga energía positiva de parte de los ángeles con las bendiciones que ustedes están pidiendo. Acuarios, como tienes energías de que un sueño se te va a hacer realidad, trata de empezar a manifestar y a pedir porque los ángeles y arcángeles quieren bendecirte en esa área, en el área de satisfacción personal. Puede ser que tú necesites dinero para ti, para comprar una casa, para comprar un vehículo. La satisfacción personal es algo que tú quieres para ti. No es algo que tú quieres compartir con otros. Si tú quieres comprar una casa, quieres comprar un vehículo, quieres pagar una deuda que es tuya, quieres conseguir un amor estable, todo lo que sea tú, pídelo porque veo que se te va a dar. Aquí veo también que había mucha indecisión y orgullo. En una situación puedes ser familiar con tus padres o una pareja. Y veo que esto va a cambiar. Tienen ambos que poner de su parte, dice otra vez el arcángel. ¿Qué más está pasando con Acuarios? Veo que alguno de ustedes va a viajar o va a hacer algún tipo de servicio comunitario o va a ir a visitar un familiar que está enfermo. Veo como que puede ser que no sea un viaje a largo, pero sí veo que va a ser muy satisfactorio para ti, Acuarios. También veo que hay alguien que te estaba robando la suerte, algún tipo de persona ambiciosa que no quería que tú progresaras. Esto puede ser en el área de trabajo. Si tú sientes que tienes cargas pesadas, hay gente envidiosa, trata de no comentarle tus metas y trata de no compartir tus cosas con mucha gente porque veo mucha envidia en tu área laboral. ¿Qué pasa con Acuarios? ¿Qué más? Aquí veo que tienes que mantenerte optimista en el área del amor y veo una conversación que va a ser muy liberadora y que te va a hacer sentir el verdadero amor nuevamente. Veo que muchos de ustedes habían cerrado su corazón un poquito. Ahora van a empezar a abrirse de nuevo. Acuarios, yo veo que tú vas a tener independencia. También veo que tienen opciones. Para los que están solteros, vienen personas que van a estar muy interesadas en ti y vas a tener más de una persona por el cual escoger. Escoge con cuidado y escoge con el corazón para que tengas algo concreto. Para otros de ustedes, veo que ustedes van a resolver algún tipo de situación amorosa que tienen. Y veo que va a haber una propuesta de parte de tu persona especial de renovar votos o algo así. También veo como que va a haber una situación con tus hijos. Si tienes dos o tres hijos, veo como que va a haber armonía en el hogar. Aquí veo energía de cáncer, escorpio y piscis, capricornio, sagitario. También veo Taurus. Vamos a ver el porqué de tus pensamientos. Aquí veo que tú quieres avanzar y tenías miedo de dejar por todo lo que tú has trabajado. Y veo que tienes un gran nuevo comienzo. Alguno de ustedes se va a mudar por situaciones de trabajo o va a tener que viajar para trabajar, pero le va a ir muy bien económicamente. Aquí veo energías otra vez de sagitario. Miedos que tienes en no alcanzar tus sueños. Aquí está una carta que te define en ti, acuarios, pero también define lo mucho que piensas, lo mucho que analizas las cosas. Y que también has tenido mucha paciencia en el área económica. Y veo que ahora todo eso se va a transformar y cambiar. Tú tienes mucho miedo de perder lo que amas y también perder por lo que has trabajado. Veo que no será el caso. Veo que vas a obtener, tus sueños se van a hacer realidad. Tienes que tener un poco más de confianza en ti y ser más vulnerable, más abierto en lo emocional. Aquí veo que viene comunicación. También veo que vas a salir con algún tipo de familiar. Y veo que vas a dejar atrás. Alguno de ustedes va a cambiar de empleo. Va a dejar un empleo por otro que paga mejor. Y veo que te va a ir muy bien. También veo un cambio de vehículo. Tu vida va a estar como mucho más pacífica y la suerte va a estar de tu lado. Veo que hay mucho movimiento hacia el destino. También veo que ha habido mucha espera o el tiempo divino estaba en juego aquí. La paciencia se te había agotado. Pero ahora veo, acuarios, que vas dando pasos hacia el triunfo. Cuidado con conversaciones con familiares que son complicados. Porque veo una pequeña discusión con un familiar. Esto puede ser una tía o alguien así que es como no, que siempre se está metiendo. Y tu paciencia como que no está para eso. Así es que trata de evitar esa discusión. Dale la espalda y sigue adelante. También veo aquí como que hay una persona que va, si veo una visita a una persona enferma. Y esta persona es mayor. Si eres tú que tienes un abuelito que está enfermo, trata de ir a verlo con tiempo. Porque veo que puede ser que esta persona se vaya en paz. Y veo mucho amor entre la familia, ¿ok? Acuarios, aquí veo también para ti que vas a recibir mucho amor. Y que también estás reflejando tu vida, analizando tu vida. Viendo dónde estás y hacia dónde quieres ir. ¿Qué más para Acuarios? Veo que tú vas a perdonar a alguien, también vas a recibir el perdón de alguien. Veo que hay personas que van a expresarse. Pero lo que más te aconsejan los ángeles y arcángeles es que te abras emocionalmente. Que expreses tus sentimientos y tus necesidades. Y también no dejes que nadie te atropelle. El arcángel Miguel dice que tu casa está protegida por los ángeles. Si tienes algún tipo de miedo en ese aspecto, tú estás protegido. No tengas miedo y sigue adelante. Acuario, veo mucha transición en tu vida y veo muchos cambios positivos. También veo como que vas a salir de sentirte atado en el área económica. Veo que va a haber más desenvolvimiento. Muchas bendiciones y muchas felicidades por tu progreso. Muchas gracias y espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.